Una semana después de salir en libertad, Troitinho está en busca y captura a la Audiencia Nacional, la misma que lo escarcelaba el pasado miércoles. Se reunía ayer de urgencia para ordenar su ingreso en prisión durante seis años más. El riesgo de fuga ha motivado la decisión, pero podría llegar demasiado tarde. Troitinho se encuentra ya en paradero desconocido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se lo adelantábamos al inicio del informativo. Hoy todos los ojos estarán puestos en el exmiembro del Comando Madrid, Antonio Troitinho. Los magistrados de la Audiencia Nacional han presentado un nuevo auto esta madrugada por el que Letarra tendrá que volver a prisión. Ahora se encuentra en busca y captura. Es miércoles 20 de abril. Esta y otras noticias se las resumimos a continuación. A media mañana arranca la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. La DGT prevé más de 800.000 desplazamientos por las carreteras gallegas. Tráfico pide prudencia, especialmente en una veintena de vías en las que se están ejecutando obras. El detenido por golpear con un martillo a su mujer en pollo declara hoy ante el juez. La víctima se encuentra ingresada en el Hospital Serral de Vigo con pronóstico reservado. Tiene dos fracturas en el cráneo. El agresor atacó a su esposa en el domicilio familiar y en presencia de sus dos hijas de 13 años. La Junta abre dos expedientes sancionadores contra el propietario de unos terrenos situados en la fraga de cecebre. Solicitó permiso para una tala de árboles y se le fue la mano. Cortó el triple. La Fundación Menceslao Fernández Flórez alerta de la creciente devastación de unas tierras que inspiraron el mágico bosque animado. El Congreso da su visto bueno a la prórroga de las operaciones militares españolas en Libia. Solo Izquierda Unida ha votado en contra. La misión se quedará dos meses más. La ministra de Defensa cifra el coste de la participación de España en 43 millones. Nuestro país enviará otro avión al contingente de la OTAN. Marta Domínguez es inocente. Ni la Agencia Española del Medicamento ni la Agencia Estatal Antidopaje han podido demostrar que Domínguez haya consumido ni traficado con sustancias dopantes. Así que la jueza ha archivado el principal cargo contra la atleta Valentina. En una reunión de urgencia la Audiencia Nacional ha revocado la puesta en libertad de Antonio Troitiño. El ex miembro del Comando Madrid de ETA está en busca y captura. El problema es que se teme que ya se haya fugado. El recurso de la Fiscalía ha convencido a los tres magistrados de la sección tercera de la Audiencia Nacional que ayer ordenaban la detención de Troitiño y su ingreso en prisión. El riesgo de fuga ha motivado la decisión que sin embargo llega tarde. La policía lo buscaba esta noche en su domicilio pero al parecer no hay ni rastro de él tal y como se tenían las víctimas del terrorismo. Troitiño, condenado a centenares de años de cárcel, salía libre el pasado miércoles después de que la misma sección lo pusiera en libertad al aplicarle erróneamente la doctrina del doble cómputo de la prisión provisional. La decisión lo enviaría a prisión seis años más. El gobierno estudiará la posibilidad de impugnar todas las listas de Bildu. La policía y la Guardia Civil tratarán de demostrar en sus informes que Batasuna está detrás de la coalición de la izquierda Berchale. Que la abogacía del Estado pueda impugnar las listas debe adoptarse en el Consejo de Ministros de mañana y es que los plazos establecidos por la ley dan hasta el 28 de abril para solicitar la impugnación ante el Tribunal Supremo. El PP coincide con el gobierno y quiere que este impugne todas las listas de Bildu a las elecciones del próximo 22 de mayo en lugar de actuar de forma selectiva solo contra aquellas claramente contaminadas. El juez Baltasar Garzón ha sido suspendido de sus funciones otra vez. En esta ocasión ha sido el Consejo General del Poder Judicial quien ha tomado la decisión después de que el Supremo abriera juicio oral contra el magistrado por las escuchas del caso Gürtel. Se trata de la segunda vez en menos de un año que los jueces suspenden a Garzón. La Sagrada Familia reforzará las medidas de seguridad para evitar incidentes como el de ayer, un incendio provocado que ha ocasionado daños en la cripta del templo. El monumento más singular de la ciudad condal reabría sus puertas al público pasadas las 4 de la tarde pero la sacristía se mantendrá aún cerrada. Afortunadamente las vidrieras originales de Gaudí se han salvado. El fuego obligó a desalojar a los turistas que visitaban la basílica. Hay un hombre detenido como presunto autor de los hechos. Tiene 65 años y antecedentes por hurto. Es un usuario habitual de los servicios sociales. El Tribunal Constitucional le ha dado la razón a una profesora de religión despedida hace una década por casarse por lo civil. Ha tardado 10 años la sentencia pero por fin Resurrección Galera podrá recuperar su empleo. Fue despedida hace una década por casarse con un hombre divorciado y hacerlo por lo civil. El obispado de Anería apartó a la mujer de las clases alegando que su vida personal no era compatible con el espíritu de la iglesia. Ahora el alto tribunal ha revocado el despido de la profesora por considerarlo discriminación. 877.000 desplazamientos son los que espera la DGT durante la segunda fase de la operación salida de Semana Santa en Galicia. Entre el miércoles y el jueves las carreteras gallegas registrarán el 10% de los casi 9 millones de desplazamientos que se prevén en España. El tráfico advierte de una bien llena de puntos conflictivos, la mitad de ellos en la provincia de Acoruña. También piden prudencia especialmente por los grandes colapsos y por las condiciones meteorológicas que no serán las más favorables. Y es que parece que tenemos que decir adiós definitivamente a ese verano adelantado del que hemos disfrutado estos días. Las nubes y el tiempo inestable están siendo los protagonistas de la Semana Santa. Hoy seguirá lloviendo y no parece que el tiempo vaya a mejorar de cara al fin de semana. Los hosteleros gallegos miran atentos al cielo, esperan que mejore y haya un repunte de las reservas de última hora. Sobre el 70%. El tiempo no ayuda, no es ver la terraza a medio montar y hay que aguantarse como venga el tiempo. Son cosas de naturaleza y hay que aguantarla. Aquí cuando hace sol se nota mucho más gente por la calle y se vende más evidentemente. Claro, me he comentado la terraza hoy. Cuando hace buen día esa terraza está llena normalmente. Los hosteleros creo que si no hay terraza, si no funciona la terraza, pues van a perder ventas. Más o menos igual el 20%, 20 o 30% menos de ventas. Casi seguro. Volvemos al asfalto. En lo que llevamos de año ha muerto más de un peatón al mes en toda la geografía gallega. En total han sido cinco las víctimas mortales desde enero. El año pasado por estas mismas fechas había cuatro fallecidos más. La seguridad vial sigue siendo una asignatura pendiente no solo en Galicia, sino también en el resto del país. España es el país europeo en el que más muertes se registran por atropello. El último en Galicia se produjo el pasado lunes en Ourense. Una mujer de 77 años resultó herida grave en este paso de peatones en la calle Alfonso Rodríguez Castelao. La víctima sufrió fuertes heridas. Fue trasladada al complejo hospitalario de Ourense. Entre el 5 y el 7% de los atropellos que se producen en el casco urbano de Lugo los provoca la propia víctima para poder cobrar la indemnización del seguro del conductor. Es la conclusión a la que ha llegado el Colegio de Mediadores de Seguros de Lugo que denuncia que esta práctica fraudulenta ha aumentado en el último año y medio. Entre las causas apuntan, como no, a la crisis económica. No existe certeza judicial, pero sí una tendencia que va a más. Las aseguradoras de Lugo avisan. Algunos peatones están haciendo su particular agosto. Se lanzan literalmente a los coches. El objetivo que lleva un peatón a cometer esta imprudente práctica delictiva es, claro, cobrar la indemnización. Se supone para el peatón, pues, un recurso económico. Que en la mayoría de los casos se da circunstancia de que encima son personas que no están en activo, o sea, que están en situación de paro o en situación de desempleo total. Como mínimo, cada atropellado cobraría 29 euros por cada día de baja que oscila entre los 45 y los 120 días. Y si es impeditiva, ya nos vamos a una fractura, a un pronóstico reservado menos grave, pues son 55,95 diarios. Podemos ir a una media tranquilamente de 9.000 euros por peatón. Esta es una de las calles en las que más atropellos fraudulentos se han registrado en los últimos años. Quienes optan por esta práctica suelen ser reincidentes. Esta práctica es una vieja conocida de las empresas aseguradoras. Siempre lo hubo, pero aumentó considerablemente desde que estamos con la crisis económica. La policía local asegura no tener pruebas sobre estos fraudes. Algo difícil, ya que en muchos casos ni siquiera llega a levantarse atestado del suceso. ...que sirvieron de inspiración a Ben César o Fernández Flórez corren peligro. La Xunda dio su visto bueno a una tala en uno de los terrenos de la zona, pero ahora ha abierto hasta dos expedientes contra el propietario. Se han echado abajo muchos más árboles de los permitidos. Una de las fragas más célebres de Galicia, donde Ben César o Fernández Flórez ambientó las historias de su bosque animado, corre el riesgo de desaparecer. En los últimos años su tamaño ha ido menguando y ahora una nueva tala ha vuelto a amenazar el espacio. Se autorizó cortar 53 árboles, pero la cantidad talada podría triplicar a la permitida. Se hizo una tala non selectiva, que se excedió un número de exemplares y os tamaños que estaban autorizados, y o que era, pues, hasta fai uns días, un monte todo continuo, un bosco, una fraga, con especies diversas, pues quedó devastado. El problema es que esta zona no está dentro de la red de protección. Los propietarios teñen un sufructo y un dereito sobre ela. O que hay que buscar un poco de equilibrio entre esa explotación particular y, ao mesmo tempo, que se permita conservar un entorno ecológico que tenga importancia considerable. Este monte reconoce en los vecinos de Cécebres una propiedad privada, pero también un espacio natural único, en el que se inspiró uno de los libros más emblemáticos de Ben César o Fernández Flórez. Desde la fundación del escritor tratan de conservar todo el patrimonio de su obra, incluido el bosque. Ver que no se está cuidando a fraga, yo creo que a él yo entristecería bastante. No quieren que los árboles de esta fraga dejen paso a un terreno inerte y sin la magia que sirvió de inspiración a la historia. El detenido por golpear con un martillo a su mujer en pollo declara hoy ante el juez. La víctima se encuentra ingresada en el Hospital Seral de Vigo con pronóstico reservado. Tiene dos fracturas en el cráneo. El agresor atacó a su esposa en el domicilio familiar y en presencia de sus dos hijas de 13 años. La madre de la mujer pide para el agresor cadena perpetua en una entrevista que hoy publica La Voz de Galicia. Sus vecinos se mostraban sorprendidos por la agresión, aunque son muchos los que se lo veían venir. Las discusiones eran frecuentes en la pareja. Corro mi madre, policía, policía y salimos todos los vecinos y yo vi aquí una niña arrodillada y una señora también, qué pasó, qué pasó y decía, la mató en mis brazos, la mató. Parece ser que los vecinos oían gritos y discusiones, pero así a este extremo no. Los buzos encontraron en el mediodía de ayer el cuerpo sin vida del pescador de Moaña que desapareció el sábado en la Illa de Ons mientras pescaba. Y de momento no hay pistas del otro pescador desaparecido el domingo en la costa de Cariño. Trabajan en las labores de búsqueda, salvamento marítimo, guardia civil y protección civil, el helicóptero Helimer y el pescados. La zona de rastreos se ha ampliado hasta la ría de Estaca de Bares. Del desaparecido un vecino de Cariño de 38 años solo se ha encontrado su caña de pescada. España prorrogará al menos durante dos años, durante dos meses más, perdón, su participación en la misión internacional en Libia. El Congreso le ha dado el visto bueno a la propuesta del Ministerio de Defensa. Solo Izquierda Unida ha votado en contra de la permanencia. El Congreso ha autorizado así al Ejecutivo a que prorogue dos meses más la actuación de tropas españolas en la misión internacional en Libia. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, ha defendido su permanencia para proteger a la población ante la falta de una solución inmediata al conflicto. En su comparecencia ante la Comisión de Defensa, Chacón ha informado sobre el coste de la operación que no supondrá un incremento de efectivos. El coste estimado para los tres meses de operación se sitúa alrededor de los 43 millones de euros. Es decir, estamos hablando de un ahorro total de hasta 7 millones de euros respecto al coste que hubiera tenido esta operación sin las medidas de racionalización que se ha impuesto el Estado Mayor de la Defensa ante esta operación. Solo el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazare, se ha opuesto a la prórroga de la intervención militar. Aunque el resto de los grupos la ha respaldado, todos han advertido del peligro de que se enquiste. Chacón ha admitido que el gobierno desea la salida de Gaddafi cuanto antes. Sin embargo, ha destacado que no es este el objetivo de la operación, sino que se requieren vías políticas y diplomáticas para conseguir una paz duradera. El gobierno sirio ha derogado la ley de emergencia vigente desde 1963. Una medida que, sin embargo, no parece que vaya a detener la ola de violencia y represión contra las protestas, el Ministerio del Interior le ha pedido a la población que no secune las movilizaciones y ha advertido que hará todo lo posible dentro de la ley para impedirlas. Los enfrentamientos de los últimos dos días han dejado al menos 30 muertos en la ciudad de Oms. El expresidente cubano, Fidel Castro, ha reaparecido en la clausura del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Vestido con ropa deportiva, Castro fue recibido con aplausos y vítores. Se trata de su primera aparición después de que renunciara a la jefatura de la agrupación. En el acto, el Partido Comunista eligió a su hermano, Raúl Castro, como máximo mandatario de la agrupación. Y esta noche cita con la Copa Real Madrid y Barcelona frente a frente en lo que se supone sea la fiesta del fútbol español. Ni Mourinho ni Guardiola esconden sus cartas sobre el papel. El encuentro no diferirá demasiado del del pasado sábado. Estabas habituados en los últimos años aquí al Real Madrid, defender con seis y atacar con cuatro. El entrenador soy yo. Y es el entrenador que decide, es el entrenador que hace los equipos. Sin balón tenemos que defender y defender muy bien. No me permitiría jamás opinar una opinión de una táctica, una idea, una de eso de un colega mío. Jamás. Intentaremos ser atrevidos, valientes y ir a intentar ganarla. Marta Domínguez es inocente. La jueza de la Operación Galgo ha sobreseído de forma provisional el cargo por dopaje contra la atleta española. Ni la Agencia Española del Medicamento ni la Agencia Estatal Antidopaje han podido demostrar que Domínguez haya consumido ni traficado con sustancias dopantes. La magistrada ha entendido que el oro, suministrado a su compañero Alberto García y al que hacía referencia en algunas conversaciones telefónicas, es un producto de herbolario legal. La deportista imputada desde el pasado 14 de abril y embarazada de siete meses queda así libre de cargos. Nuestros equipos gallegos de baloncesto ya saben a quién se tendrán que enfrentar en la fase de ascenso a la ACB. Los partidos se jugarán entre el 29 de abril y el 6 de mayo. Los quintos partidos, en caso de necesidad, se jugarían el 8 de mayo. El Bluesense Mombus se verá las caras con el Cáceres el día 29 a las 9 de la noche en el Multiusos Fontes de Osar. Ese mismo día, a las 9 menos cuarto, el Leche Río Breogán se juega el pase a la División de Honor con el baloncesto León. Diez jinetes del Centro Ecuestre Sierra Galiñeiro de Gondomar recorren estos días el Camino de Santiago con la intención de llegar este domingo a Compostela. En la caravana hay de todo veteranos, quien prueba la experiencia por primera vez e incluso niños. No se engañen, porque en este grupo los más jóvenes no son los menos expertos, y si no que se lo digan a ella, 12 años y ya va por su segundo Camino de Santiago a caballo. Yo acababa de empezar a montar y me invitaron a venir a hacerlo y pues ya me apunté para ver cómo era la cosa. Es una de las Benjaminas de un grupo formado por 10 jinetes de diferentes edades y con diferentes niveles de experiencia. La verdad es que llevamos tiempo preparándonos. Hombre, la gente que ya monta desde hace muchos años no tanto, pero los que montamos desde hace menos llevamos mucho tiempo. El objetivo es entrar en Santiago a primera hora del domingo. Cuando eso ocurra, atrás habrán quedado varios días de andadura en etapas de 30 kilómetros con los caballos resguardados o durmiendo al raso según el sitio. No es la primera vez que hacen este recorrido. Algunos incluso ya van por la sexta y hablan desde la experiencia. Los caballos, normalmente con los caballos secos, eso no sé. ¿Los coches están menos acostumbrados a los caballos? Los coches están menos acostumbrados a los caballos, no te respetan mucho. Aunque aquí buena parte del protagonismo la tienen precisamente los que no hablan. Son los actores silenciosos de una historia que sin ellos no tendría recorrido. Pues esto es todo por el momento. Volvemos en menos de una hora con más noticias contadas desde Galicia. Muy buenos días. ¡Gracias!